Bueno, pues la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Tuve bastante mala suerte cogiendo dos caídas, pero tuve suerte que cogí rueda Renco y me volví a enganchar en el grupo de los 20 mejores. Y ya de cara a los últimos 30 kilómetros iba en el grupo adelante, pero empecé a notarme mal, mal, mal y cogí una pájara de libro. La última vuelta ya pidiéndola ahora. Sí, muy contento. Era la primera carrera que hacía con la selección, debutaba aquí en el Mundial y la verdad que es una prueba espectacular. La gente, el ambiente, el circuito, el nivel, los corredores... Estoy muy contento.